hola amiga fashion qué tal cómo estás espero te encuentres muy bien bienvenidas a este nuevo vídeo hoy les quiero mostrar cómo puedes vestir en este verano por si en tu país están actualmente en esta temporada y tú buscas ideas para vestir muy bien pues aquí estás en el vídeo correcto ya que hoy te traigo muchas inspiración en combinaciones joviales y lo mejor con prendas muy frescas y accesibles que son de las mejores opciones para lucir en esta temporada de verano para los días calurosos de verano es ideal sacar aquellos colores llamativos para lucir muy bien y también tienes que saber que esos colores vayan con tu tono de piel para que así puedan resaltar más aquí te dejo varias opciones de cómo puedes vestir tanto para ocasiones formales y otras más casuales te servirán para toda esta linda temporada de verano si te gustaría ver más contenido cómodo suscríbete y dale like y comparte si te gustó porque ya está listo no no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!